Hola amigos, hoy en MotorCAD os tenía preparado otro vídeo diferente, teníamos otro contenido para hoy, para el día de hoy, pero bueno, tal como están ocurriendo los acontecimientos últimamente, creo que merece la pena que hablemos de un tema muy importante, muy interesante y que nos afecta a todos, ahora lo estamos viendo más que nunca, y es el de la dependencia energética. La dependencia energética que tenemos de, sobre todo, combustibles fósiles. Es importante destacar ese aspecto en particular. Bueno, pues vamos a ver cuáles son aquellos aspectos que nos hacen más dependientes de los combustibles fósiles y cómo desde la electromovilidad, que es lo que nosotros hacemos y que además es lo que nosotros os venimos enseñando constantemente en todos y cada uno de los vídeos, podemos ayudar a que se pueda mitigar, a que se pueda mejorar esa dependencia que tenemos actualmente de los combustibles fósiles. Y como el canal se llama MotorCAD eléctrico, lógicamente nosotros vamos a centrar principalmente en cómo se consigue la energía eléctrica que tenemos a día de hoy. Toda la energía que generamos en España, ¿de qué manera se hace? Energía eléctrica, me estoy refiriendo, ¿vale? Bueno, pues vamos a comprender en qué medida se obtiene de unas fuentes u otras a partir del siguiente gráfico. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es identificar los grandes grupos que hay. A pesar de que podemos dividirlo entre renovables y no renovables, por ejemplo, entre las renovables tendríamos la hidráulica, todas las que son solares, térmica o fotovoltaica, la eólica, la hidroeólica, bueno, todo esto, ¿no? Y luego dentro de las que no son renovables, pues son prácticamente todas las que tiran de combustibles fósiles. Por ejemplo, la de ciclo combinado, que tiraría de gas, las de motores diésel, por ejemplo, que también veis ahí, las turbinas de gas también las hay. Bueno, como veis hay diferentes fuentes de energía, pero yo diría que destacan las siguientes que vamos a mencionar. Por un lado tenemos la eólica, que es el 22,5% de la generación de la electricidad en España, que fijaos, ¿eh? La eólica, a través de los típicos molinos de viento que estáis viendo constantemente en las carreteras, ¿no? Que cada vez además son más numerosos y eso está muy bien. Bueno, pues, este tipo de esta eólica consigue el 22,5% de la energía, que está muy bien si la comparáis con la cantidad de molinos que podéis ver en toda la geografía española, que son bastantes, pero no son tantos si tenemos en cuenta que están abasteciendo el 22,5% de la energía, ¿no? El total de la energía eléctrica. Y luego, hay un dato importante que es este que veis del ciclo combinado, que esto es principalmente gas, que más o menos es casi lo mismo que la eólica, y que esto es lo que primero se trataría de reducir, pero también hay que identificar otras fuentes que pueda haber que no son renovables, como por ejemplo, pues estas pequeñas que ves todavía, ¿no? Incluso carbón, motores diésel, un montón de cosas, un montón de cosas, ¿no? Turbina de gas. Y luego, aparte, quedaría otro gran grupo, que sería el de la nuclear, que a pesar de que puede llegar a ser renovable, entre comillas, o se podría llegar a considerar como que es renovable, no es una energía que podamos considerar fiable a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque básicamente no sabemos muy bien qué hacer con los residuos que se va generando con el uso de esta energía, y además, también somos, en este caso, vamos a ser dependientes de terceros países, de terceras potencias, porque no vamos a poder tener la suficiente materia prima para poder crear nuevas centrales, ¿vale? Y aparte, el coste de la generación, de las creaciones de nuevas centrales es muy alto. Si os habéis fijado en este gráfico, en lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica, se puede llegar a ser independiente de terceros países, independiente de otros estados. ¿Cómo? Pues a través del aumento, por ejemplo, de la energía, pueda ser solar fotovoltaica, o solar térmica, o también la eólica, que como podéis ver, genera una gran cantidad de energía, a pesar de que no haya tantos aerogeneradores como podamos llegar a pensar, ¿no? Pero bueno, como os digo, lo importante es que esta parte de la energía, la energía eléctrica, se puede desvincular, y de hecho se va a desvincular en los próximos años, de lo que sería la generación a través de combustibles fósiles. Esto es posible. El problema viene cuando tenemos una flota de vehículos, todavía muy numerosa, de vehículos que utilizan combustibles fósiles, como por ejemplo puedan ser los diésel, gasolina, todo el tema del gas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que por eso os decía yo lo del tema del gas, que no era lo mismo, porque, o sea, que no era lo mismo que un vehículo eléctrico y que no era una alternativa, porque al final viene del mismo sitio y nos va a generar los mismos problemas. Entonces, para poder ser independientes, se podría llegar a conseguir, como os digo, con un aumento en tecnologías que a lo mejor no se están utilizando de una forma tan consistente como pueda ser la mareomotriz u otras similares, y luego también, que nosotros tenemos mucho potencial, y luego también tendríamos la posibilidad, como os digo, de aumentar tanto el número de aerogeneradores, la potencia que tenemos en eólica y también, por supuesto, la fotovoltaica. Otra de las cuestiones más tentadoras a día de hoy, tal como está el panorama, es el aumento o mantenimiento de la energía nuclear, debido a que tiene una gran capacidad desde el punto de vista de la potencia que podemos llegar a generar con muy poquito, pero ya sabemos lo que ocurre con la energía nuclear, sabemos los resultados cuando hay cualquier tipo de accidente, y a pesar de que haya muchísima seguridad, toda la seguridad del mundo siempre puede ocurrir cualquier tipo de accidente, y aparte de esto, la gestión de los recursos es muy complicada, muy complicada por no decir prácticamente casi imposible, no hay donde meter esos residuos y que no tengas que estar constantemente manteniéndolos durante muchísimos años. Por lo tanto, como os digo, esa alternativa para nosotros no es válida, y además hay alternativas mucho más interesantes y en las cuales se ha avanzado ya en este tiempo, como por ejemplo puede ser la eólica, donde hemos visto que tiene un gran potencial y muchísimo más que podemos llegar a conseguir, también la solar térmica, la fotovoltaica, y cómo no, mantener la investigación en tecnologías que a pesar de que se conocen hace tiempo, como puede ser la mareomotriz, no se han desarrollado tanto, a pesar de que estamos en una zona, estamos en una península, además tenemos islas, tenemos la posibilidad de poder explotar mucho ese tipo de tecnologías, pues bueno, como os digo, aprovechar todo lo que está a nuestro alcance, pero siempre desde un punto de vista renovable, y no solamente renovable de que podamos volver a generar más con el paso del tiempo, sino que además los residuos se puedan de alguna manera contener al mínimo, y que no sean residuos que nos vayan a hipotecar de por vida. Una fuente de generación de energía muy interesante, que puede llegar a parecer al principio pues un poco contradictorio, porque no entendemos muy bien cómo funciona, es el hidrógeno. Nosotros os hemos dicho aquí que el hidrógeno lo vemos como una opción interesante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el hidrógeno se puede utilizar como un acumulador de energía. Al final, hay muchas veces, hay muchos momentos en todos los procesos de generación de energía, en los cuales hay momentos en los que a lo mejor la demanda es menor a la oferta, y nosotros podemos almacenar esa energía. ¿Cómo puede ser almacenada esa energía? Bueno, pues una forma de poder almacenar esa energía podría ser perfectamente a través del hidrógeno, no solamente de plantas creadas específicamente para la generación de hidrógeno, sino también para aprovechar esos momentos en los que, por el motivo que sea, tengamos una demanda inferior a la oferta, y acumular esto, por ejemplo, en algo que pudiera ser una batería, no es viable. Siempre, desde un punto de vista localizado, en áreas geográficas muy concretas, muy específicas, que no haya mucha diferencia, para que no haya muchas pérdidas en los transportes de energía, pero por supuesto, como os digo, se puede utilizar el hidrógeno como un acumulador de energía, y es un acumulador de energía que puede utilizar energías renovables, y de hecho, es la forma en la que tiene que generarse ese hidrógeno, que es el hidrógeno verde, que hemos comentado en algunas ocasiones, al cual tendríamos que tender, y por lo tanto, sería otra alternativa, una forma más, una vía más de poder almacenar energía con aquellos momentos en los que no necesitamos toda esa energía que se está generando. Constantemente estamos viendo comentarios relativos al aumento continuado mantenido del precio de la electricidad, no solamente en nuestro país, prácticamente, bueno, en toda Europa y en todo el mundo, casi como por así decir. ¿Por qué? Pues porque al final, la forma de generar esa energía eléctrica, en cierta manera, depende de otras fuentes de energía, como por ejemplo, pueda ser el gas. Ya hemos visto que una parte de la energía generada, de la energía eléctrica generada, se hace a través del gas, en ese ciclo combinado. Entonces, ese ciclo combinado, si aumenta su precio, también va a aumentar la electricidad y va a repercutir. Aparte de esto, el precio, el establecimiento del precio, que bueno, no voy a entrar yo en todos los detalles, pero simplemente para que lo tengáis un poco por encima como referencia. El precio, la fijación de los precios de la electricidad, está basada también en el precio de referencia del gas y, por lo tanto, si tenemos un aumento en el precio del gas, va a repercutir directamente al precio de la electricidad y, además, lo hace de una forma muy considerable. De hecho, próximamente, se está hablando de desvincular el precio, la fijación del precio de la electricidad con respecto al precio del gas. Y de esta manera podremos entender cuál es el precio real que tenemos por kilovatio hora o, en este caso, megavatio hora. De todos modos, ya hablaremos de esto más adelante porque yo creo que es un tema interesante. Como os decía desde el principio, muy importante poder ser lo más independientes posible desde el punto de vista energético. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues se consigue principalmente con el uso de energías renovables, que ya se está haciendo, ya se está haciendo. Todo lo que hemos dicho de las energías renovables, eólica, fotovoltaica, todo esto que hemos estado comentando antes, va en ese camino, ¿vale? De poder ser lo más independiente posible. Pero claro, esto es para la generación de energía eléctrica. Necesitamos energía para poder mover un parque de vehículos enorme que tenemos todavía de vehículos térmicos y esto no se puede mover con electricidad. Necesitamos que se vaya reconvirtiendo, que se vaya cambiando ya, que se vaya actualizando ese parque para que sea lo menos dependiente posible, por un lado, de los derivados del petróleo y luego que podamos al mismo tiempo seguir generando una mayor cantidad de energía eléctrica siempre renovable. Eso sería lo fundamental. Eso a nivel general. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como usuario? ¿Qué puedo hacer yo como individuo en mi uso cotidiano para poder reducir esa dependencia energética? Os cuento. Si algo hemos podido ver a lo largo ya de estos más de 100 vehículos que hemos probado, tanto eléctricos como enchufables, que hemos probado en el canal y hemos podido realizar pruebas de eficiencia, pruebas de autonomía también, pero por supuesto también de eficiencia y ver cuál es el consumo a diferentes velocidades, lo que hemos visto siempre, lo que hemos visto y es muy importante, es fundamental, es el factor velocidad. La velocidad es uno de los factores que más va a incrementar el consumo de un vehículo eléctrico. Esto no solamente ocurre con los vehículos eléctricos, mucho ojo, porque a ver si vamos a pensar ahora que con un vehículo térmico, si vamos a 100 o vamos a 120, vamos a consumir lo mismo, porque estaríamos totalmente equivocados. Nosotros nos centramos exclusivamente en los vehículos eléctricos y enchufables y por eso es por lo que voy a hacer alusión en concreto a esos vehículos, pero no quiere decir que esto no afecte a los vehículos térmicos o que los vehículos térmicos puedan ir a la velocidad que les dé la gana, que no van a incrementar el consumo. No tiene nada que ver. Bueno, pues lo que os decía, en el ranking comparativo que tenemos en motorca.com y habéis podido comprobar, tenemos todos los resultados de las pruebas que hemos realizado a muchísimos vehículos, tanto eléctricos como enchufables. De hecho, ya que empezamos con este tema, os voy a comentar que hemos añadido un nuevo dato, un nuevo dato que va a ser el factor de velocidad. El factor de velocidad, que lo vais a poder ver ya directamente en el ranking de eléctricos, de momento está en el ranking de eléctricos, porque es donde es más pertinente que lo podamos ver, vais a ver un dato, un coeficiente. Ese coeficiente, que va a ser un más x por ciento, el número que sea, eso quiere decir que el incrementar la velocidad un kilómetro por hora más, va a hacer que aumente el consumo en un x por ciento más. Bueno, pues ese dato que vais a poder ver a partir de ahora en el ranking comparativo de eléctricos de motorca.com va a ser un factor muy importante. ¿Quiere decir que el que tenga el mejor coeficiente sea el mejor coche o sea el más eficiente? No, simplemente va a ser el vehículo al que menos le va a afectar la velocidad cuando cambiemos, cuando aumentemos partiendo de 100 kilómetros por hora, porque nuestras referencias serán 100 kilómetros por hora, pues partiendo de esa referencia, según vamos aumentando la velocidad, nos va a aumentar en ese porcentaje, en ese coeficiente que podéis ver en ese ranking comparativo. Lógicamente, dentro de los límites, si ya vais a ciertas velocidades que son muy elevadas, ahí ya se nos saldría un poco del esquema. Pero bueno, para las velocidades legales nos vale perfectamente. Si vais a 100, vais a 120, a 110, podéis hacer el cálculo y lo podéis saber exactamente cuál sería el incremento que tendríais en cada caso. Centrándonos de momento en el tema de la velocidad, os voy a enseñar algunos de los comentarios que tenemos que ver muchas veces para que podáis entender lo que a nosotros nos puede llegar a afectar la velocidad. Vemos comentarios como este que vais a ver a continuación. Bueno, ya veis, hay gente para todo. Cada uno le saca la excusa que quiere, pero al final el resultado es el mismo. La gente no quiere ir a menos de 120 kilómetros por hora. Y os voy a decir algo importante. No solamente es que no quieran ir a menos de 120 kilómetros por hora con vehículos de turismo, es que no quieren ir a menos de 120 con vehículos comerciales. Y esto es un gran problema. Es un problema que hay que resolver. De hecho, cuando hacemos pruebas de vehículos comerciales nos damos cuenta precisamente de eso, que a la gente le resulta complicado entender por qué tenemos que ir por debajo de los 120 kilómetros por hora. Y hay gente que lo dice y gente que no, pero luego lo vemos en las carreteras. Y no es normal, no es normal. A esto no nos podemos acostumbrar. De verdad que no. Ya no solamente desde el punto de vista de la eficiencia de los consumos, sino desde el punto de vista de la seguridad. Es fundamental que sobre todo vehículos comerciales, también por supuesto camiones, autobuses, se respeten las normas y se respeten las velocidades legales. Es fundamental porque esto ocasiona muchísimas veces también accidentes. No solamente estamos hablando de la parte de la eficiencia, pero bueno, centrándonos en la parte de la eficiencia y en los turismos, os voy a decir algo. Hay que pensar qué nos aporta a nosotros, por ejemplo, ir entre 100 y 120 si tenemos que elegir entre esas dos velocidades. ¿Qué nos aporta de diferencia? Pues fijaos, en un viaje que hagamos de 100 kilómetros, en el caso de ir a 100 kilómetros por hora o ir a 120, si vamos a 120 ahorraremos 12 minutos. 12 minutos es lo que vamos a conseguir, es todo lo que vamos a conseguir por ir 20 kilómetros por hora más. ¿Merecen la pena esos 12 minutos? ¿Merecen la pena para que, por ejemplo, yo no pueda dar el salto a un vehículo eléctrico por el simple hecho de que no pueda, para mi percepción, considere que a lo mejor una autonomía es corta porque tengo que ir a 120 kilómetros por hora? Yo creo que es para planteárselo, es para planteárselo. Y además debéis pensar que podemos jugar con ese rango de velocidades de entre 100 y 120. Lógicamente, cuando haya una cuesta abajo, podemos dejar que el coche vaya más rápido y podemos apurar hasta esos 120 kilómetros por hora. Y cuando haya una cuesta arriba, pues podemos quedarnos más abajo o en el mínimo, en el tope de los 100 kilómetros por hora. Y de este modo, estaremos consiguiendo unos mejores consumos y podremos hacer que un vehículo que a lo mejor tenga una autonomía muy limitada, se pueda considerar un vehículo útil, no solamente para un uso urbano, sino para un uso también en viajes más de media distancia, ¿no? Incluso de larga distancia si podemos cargar bien. Bueno, pues esto yo creo que es un dato fundamental. Sé que esto no tiene buena prensa, sé que esto a la gente no le gusta que se lo digan, pero lo siento mucho, pero yo lo voy a decir. Y hay que tener en cuenta que esto va a depender también en gran medida de que podamos ser energéticamente dependientes o independientes. Porque vosotros diréis, bueno, eso a mí no me va a afectar mucho. Esto no tiene por mucho que yo haga, porque yo baje 10 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, la velocidad de mi coche no va a afectar. ¿Cómo no va a afectar? ¿Os imagináis si todos somos capaces de bajar la velocidad, aunque sean 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, lo que se podría llegar a consumir de menos y todo el ahorro de energía que habría? Esto no solamente lo centraremos en la parte de los eléctricos, por supuesto, que también porque los eléctricos, aunque a día de hoy sea mucho más económico el cargar la batería de un vehículo eléctrico que la de un vehículo térmico, lógicamente hay que ahorrar también, hay que intentar ahorrar y hay que intentar conseguir los mejores consumos. Si no, ¿para qué hacemos nosotros pruebas de consumo? Estamos haciendo pruebas de consumo precisamente para eso. Entonces, siempre hay que intentar ver qué podemos hacer nosotros desde nuestra pequeña parcela, desde nuestro punto de vista, qué es lo que podemos hacer. Lógicamente, no vamos a solucionar el mundo nosotros solos, pero os puedo asegurar que si todos y cada uno de nosotros ponemos un poco y somos capaces de reducir ese consumo gracias, por ejemplo, a esto que os estoy diciendo de la velocidad, probablemente podremos consumirla, podremos reducir también la dependencia, la dependencia de los combustibles fósiles y no solamente por el hecho de que los combustibles fósiles sean una de las fuentes que forman parte del pool de energías que tenemos actualmente en España. No es la mayoritaria, pero es una de las fuentes de energía que tenemos en España. Y bueno, ya que estamos hablando también de las fuentes de energía, voy a explicar brevemente en qué consiste esto del pool de energía, que seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, creo que merece la pena porque veo que hay veces que la gente no entiende de dónde viene la energía que consumimos. Lo que nosotros podemos hacer se basa en un principio muy importante, que es la responsabilidad. Nosotros como individuos también somos responsables de una parte de toda esa energía necesaria que se va a consumir y que vamos a tener que consumir en el futuro. Por lo tanto, como la energía tiene un límite, es finita, no es infinita, tenemos que ser responsables a la hora de, por un lado, elegir el vehículo que vamos a utilizar y no solamente me estoy refiriendo a si es eléctrico o no es eléctrico, sino también el tipo de vehículo que vamos a utilizar para que ese vehículo sea lo más responsable en el uso que nosotros vayamos a desarrollar, que le vayamos a dar a ese vehículo. Eso por un lado y de hecho también el uso que vayamos a hacer de ese vehículo, no solamente el vehículo, sino el uso que vayamos a hacer de ese vehículo, haciéndolo, como os digo, pues de una manera eficiente, utilizándolo de la forma que nosotros creamos que vayamos a poder conseguir el mejor resultado utilizando la menor cantidad de recursos. Eso sería importante y un aspecto que yo destacaría que es el de la velocidad. La velocidad es uno de los puntos más importantes que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Pues porque puede haber otros puntos importantes, como por ejemplo pueda ser el uso de la climatización, nuestra forma de conducir y tal, pero el uso de la velocidad, porque por ejemplo nosotros en el tema de la climatización os puedo dar algunos consejos y os hemos dado muchos consejos a lo largo de diferentes vídeos, pero al final si hace frío hace frío y si hace calor hace calor y hay que utilizar los recursos porque es lógico que los utilicemos. Pero claro, el tema de la velocidad es muy importante y vamos a hablar de ello porque creo que merece la pena hablar en concreto de este apartado de la velocidad. Todo lo que hemos comentado lo podríamos resumir básicamente en dos palabras. Por un lado, renovable, que son las fuentes de energía que hay que utilizar para poder ser más independientes desde el punto de vista energético. Todas aquellas que están al alcance de cada uno de los países que los pueden generar de forma local. Importante esto y por lo tanto eso nos va a hacer mucho más independientes desde el punto de vista energético. Y por otro lado, responsable. Responsable hemos de ser todos y cada uno de nosotros a la hora de consumir y a la hora de utilizar cada uno de los bienes que tienen ese consumo de energía, como por ejemplo puedan ser los vehículos eléctricos. En este caso nos estamos centrando en el caso de vehículos eléctricos, pero también puede ser perfectamente válido para cualquier tipo de vehículo. Porque yo entiendo que a lo mejor vosotros ahora mismo dicen, pues yo no me estoy pudiendo plantear ahora la compra de un vehículo eléctrico. Pero vosotros que tenéis un vehículo térmico todavía, también podéis aplicar muchas de las herramientas que os hemos dado aquí, no solamente en este vídeo, sino en muchísimos otros vídeos relativos a la velocidad, al uso eficiente de la conducción y demás, para que de esta manera podáis tener un buen resultado cada uno dentro de sus posibilidades en el momento que le ha tocado vivir a cada persona. Y bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Muy importante que le deis ahí a suscribirse al botoncito y por supuesto nos veremos en futuros vídeos. ¡Gracias!